La selección Colombia de futsal salió de la eliminatoria mundialista suramericana que se juega en Uruguay al ser goleada en la semifinal. Oportunidad para replantear el trabajo que se hace hacia el mundial en nuestro país en el mes de septiembre. Y esto es en Paraguay la eliminatoria suramericana para el mundial 2016 en Colombia. Y apareció Ignacio Salgués para sorprender al equipo tricolor. Esta otra para Uruguay. Dos por cero Federico Fedele. Dos por cero de los uruguayos sobre Colombia. Ya estaba jugado el equipo nacional aquí. Apareció la jugada, el remate fuerte, pierna zurda y el arquero la mandó al tiro de esquina. Todavía continuaba el partido, dos por cero abajo del equipo tricolor. Otra más esta para Uruguay, se lleva uno, se lleva dos. Le va a caer acá, pierna derecha. El rebote pega en el portero y apareció Gabriel Pellairo para el tercero. Acá ya ha estado jugado Colombia el globito. Y de nuevo Federico Fedele. Recordemos que Colombia está clasificado al mundial que se realizará en nuestro país.